Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la inauguración de el Aula Abierta Seccional Oriente 2023-2, que en esta ocasión va a estar dedicada a hacer una invitación a la estética. Este seminario, este encuentro, más bien serie de charlas, lo que van a ofrecer es la posibilidad de encontrarse con una serie de autores y de conceptos básicos de la estética, con el interés de ofrecerles un camino de entrada a una disciplina que consideramos ha sido enormemente importante en la historia de la estética y continúa siendo muy productiva. Uno podría preguntarse por qué una invitación o por qué ustedes tendrían que aceptar esta invitación, que es lo interesante de esta invitación. Y creo que en el conjunto de las charlas que vamos a ver a lo largo de este semestre, se pueden apuntar algunas de las razones, hay muchas otras, algunas de las razones por las cuales esta invitación puede ser interesante. Uno tiende a pensar en la estética, tenemos a pensar en la estética simplemente como una filosofía del arte y una filosofía del arte elevado en particular. Y desde luego, esa ha sido una de las dimensiones importantes del trabajo de la estética, la comprensión de qué es lo que nos toca del arte y por qué ciertas obras de arte pueden estar cargadas de una potencia, de significado y de una capacidad de tocarnos tan profunda. Hay algo de correcto en esa interpretación, pero también es ciertamente estrecha, porque el ámbito de la estética nunca se reduce únicamente al ámbito del arte, sino que abarca en general todo el ámbito. Todo el amplio campo de nuestros intereses, de nuestras capacidades perceptivas y nuestras capacidades afectivas. Y en ese sentido va mucho más allá de las obras y toca la belleza humana, toca la belleza de la naturaleza, toca aquello que en las costumbres encontramos como bello, como feo, como interesante o no interesante. Toca nuestras formas de nuestras formas de comunicarnos, es un ámbito en realidad mucho más amplio que solamente el ámbito del arte. Es un ámbito que en realidad abarca y permea todas las dimensiones de nuestra existencia. Tenemos percepciones estéticas desde que nos levantamos hasta que cerramos los ojos y probablemente después también. Además de eso, hay una segunda razón que yo querría anotar aquí y es la relevancia de esas percepciones estéticas. La mayor parte de las experiencias, ustedes recuerden experiencias fundamentales de su vida y lo más probable es que entre esas experiencias fundamentales haya algunas que haya que dominar experiencias estéticas. La experiencia es una belleza sobrecogedora o también una tragedia terrible, un espanto atroz, pero cargadas con esa aura afectiva, perceptiva, llenas de imágenes y de afectos que es justamente lo que distingue a una experiencia estética. Las experiencias estéticas son experiencias que no solamente penetran toda nuestra vida, sino que la marcan profundamente en algunos puntos. Y si es así, si nuestra vida está cruzada por esos momentos, al fin y al cabo la tarea de la filosofía es pensar nuestra existencia en primera instancia. El primer llamado de la filosofía es una vida examinada y por tanto una de las áreas de examen es también la experiencia estética. Creo que las charlas que ustedes van a encontrar a lo largo de este mes en este seminario apuntan justamente la riqueza de esas posibilidades de lo estético y estoy seguro de que serán un muy buen punto de entrada y discusión para estas cuestiones. Les quiero agradecer la presencia aquí, quiero agradecer la presencia del organizador John Freddy Ramírez que está por aquí a mi lado, de todos los profesores que han estado a participar en esta aula, de la sede de Oriente, el profesor Juan Felipe Garcés que nos invitó también a tomarnos este espacio, así como de Laura Echandía que es nuestra comunicadora y en general del Instituto de Filosofía que nos ha apoyado aquí para todo este proceso. Antes de dar la palabra a la directora del Instituto para unas breves intervención, quisiera señalar que hemos tenido problemas técnicos hoy con la página web de la universidad, eso ha impedido que algunos de ustedes se puedan inscribir a través de portafolio que es la herramienta en la que la universidad nos permite inscribir a los asistentes a este tipo de eventos. Entonces, como está ese problema técnico, pueden meterse a través del link de Zoom que está en redes sociales y a partir de ahí llenar el listado de asistencia. Una vez tengamos el listado de asistencia, podrán llenarlo también en las siguientes sesiones porque recuerden que ese seminario la ha certificado por asistencia al 70% de las sesiones. Entonces, pueden inscribirse a través de Zoom, a través del link que van a encontrar ahí para el listado de asistencia. Agradezco mucho estar acá y sin más preámbulos, le doy paso a la profesora, a la doctora Diana Melissa Paredes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Daniel por la introducción a esta cátedra, perdón, a esta aula abierta que funciona pues como una cátedra de ciudad, en este caso como una cátedra en nuestro nuevo campus de oriente, bajo la figura que adopta la universidad con la acreditación multicampus. Y creo que muchos de los elementos que planteas ya delimitan el horizonte de la discusión que se sostendrá a lo largo de este ciclo. Sin embargo, quiero anotar o quiero agregar a lo que tú ya mencionabas como una introducción también a lo que Liliana hoy nos va a presentar. El sentido de esta cátedra temáticamente también va en la línea justamente, o sea, más allá del reconocimiento de que la estética no se concentra solo en una filosofía del arte, de un alto arte o de una alta cultura, también entra en tensión con algunas de las apreciaciones de que lo bello o lo artístico se disuelve, por ende todo tendría a ser bello y artístico también todo. Muchas de nuestras manifestaciones culturales masivas, por ejemplo, todos los videoblogs, todo el tema del cine, que es el que tú vas a tocar, Daniel, en tu intervención. Esta cátedra nos va a permitir, bueno, esta aula abierta como una cátedra del Instituto para Antioquia y para el resto del mundo bajo esa modalidad híbrida. Va a ofrecernos también parámetros para poder ponderar esas visiones contemporáneas sobre lo bello, sobre lo artístico y sobre la relación de estos dos elementos con la cultura, específicamente también pues en culturas de masas, ¿sí? Y creo yo que es menester nosotros desde el Instituto seguir respondiendo a un llamado social para la revisión de estas categorías y sobre todo para la revisión de la comprensión de estos otros horizontes de lo bello. Y cómo sigue teniendo vigencia volver sobre nuestros filósofos, también cómo nuevos filósofos, por ejemplo, una línea de lo que se va a presentar con Kazantzakis o con Whitehead, estos otros filósofos que hacen parte de otros periodos del pensamiento filosófico o de estos autores que hacen parte de otros campos de las humanidades o del cine y del arte, nos ayudan a retomar o a reconfigurar la densidad de la pregunta por la belleza. Creo yo pues que estamos en mora siempre a mantener abierto un espacio como el aula abierta y como otros espacios pues de extensión del instituto donde sigamos pensando el tema de lo bello. Y creo yo que de la belleza y de la filosofía del arte, del arte en sentido muy amplio, y creo yo que esa ha sido parte de la labor que ustedes, pues los profesores que se dedican a este campo, profesor John Félix Ramírez, don Daniel, los demás profesores que nos acompañan en este ciclo, es lo que han intentado mantener, el espíritu de la pregunta por la belleza abierta. Celebro enormemente esta temática y que sigamos discutiendo los temas que tanto tú, Daniel, mencionaste, como yo también precise. Le voy a dar la palabra a la profesora Liliana Carolina Sánchez, quien nos va a presentar su charla el día de hoy hacia una ciencia de la belleza. La profesora Liliana es profesora investigadora nuestra de la Universidad de Antioquia y es investigadora del Grupo de Estudios en Filosofía Antigua y Medieval, PEIRAS. Profesora Liliana, muy agradecida por su presencia en el campus de Oriente. Y bueno, adelante. Bueno, muchísimas gracias, te escuchas, sí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por estar acá, las personas que están siguiéndonos remotamente. Pues para mí es un placer estar acá, la verdad estoy encantadísima de haber venido. Qué campus tan bonito, qué lugar tan bonito. Y un poco como en continuación con la introducción que tanto el profesor Daniel Jerónimo como la profesora Diana han hecho, voy a, realmente voy a hacer como una introducción a conceptos clave que luego van a hacer una carrera más adelante en lo que sí se va a conocer como la disciplina de la estética en la filosofía. ¿Y por qué digo que es más bien como un recorrido por conceptos que después van a hacer carrera? Bueno, porque como ustedes saben, digamos, la fundación de la disciplina de la estética no es antiguo, ¿no? Es posterior a los antiguos. Pero sí hay una cantidad de elementos y una cantidad de conceptos que tienen desde los antiguos como esa dirección. Entonces, eso es lo que voy a tratar de mostrarles. Va a ser una cuestión un poco básica de conceptos, digamos, de afianzar cierto tipo de conceptos que son importantes y relevantes para ese estudio. Y, curiosamente, voy a tratar de no concentrarme en el arte, sino más bien en otros aspectos. Primero, porque, como siempre, la primera pregunta es por el objeto, ¿no? Cuando vamos a preguntarnos por la estética, lo primero sería preguntarnos por el objeto. Y entre los antiguos, esta es una pregunta importante, lo que podríamos llamar la belleza, ¿no? Tocalón. Es un concepto que está en disputa. ¿Y por qué está en disputa? Porque, en primer lugar, podríamos entender por tocalón, por lo bello, o podríamos darle una aproximación que acá estoy llamando una aproximación racional. Y, en ese sentido, nos encontramos con, por ejemplo, acercamientos como los de, que podríamos llamar una teoría de la proporción, que entonces se preocupan por encontrar lo bello en algo que es armónico, simétrico, eurítmico, ¿no? Y allí encontramos fundamentalmente a la tradición pitagórica. Ellos tratan de encontrar lo bello en aquello que es proporcionado, que está bien dispuesto, que es simétrico, que es eurítmico, que corresponde con cierto tipo de principios que pueden ser racionalizables, como, por ejemplo, los principios matemáticos. Por otro lado, podríamos encontrar lo que llamamos una aproximación moral a lo bello. Y, entonces, en ese sentido, nos encontramos con uno de los grandes problemas de la filosofía antigua, un problema particularmente importante en el caso de los textos platónicos, que es la coextensividad del término de lo bello, del concepto de lo bello, con el concepto de lo bueno, ¿no? Fíjense que cuando uno lee diálogos platónicos, uno se encuentra todo el tiempo con esa ambivalencia, ¿no? Que las cosas que son buenas son también bellas, y que, por ejemplo, Sócrates le llama a las acciones buenas, acciones bellas, ¿no? Entonces, compórtate bellamente. O, por ejemplo, cuando también un argumento se ha dicho, un argumento que versa sobre alguna cuestión moral, se ha dicho correctamente, entonces dice, ¿no? Pues este argumento ha sido pronunciado de manera bella y demás. Y, pues, bueno, ahí está la cara de Sócrates, la foto de Sócrates, no sé muy bien, pero, bueno. Y, por último, tenemos entre los antiguos también una aproximación que vamos a llamar estética en el sentido, digamos, contemporáneo, moderno-contemporáneo. Y aquí estaría en juego más bien una teoría del placer, ¿no? Esta es una de las partes más complicadas, probablemente es de las que menos me voy a ocupar el día de hoy. Ustedes tendrán la oportunidad de verla con otros panelistas, pero la teoría del placer, voy a poner a Aristóteles aquí como uno de sus principales defensores, en la que lo bello, en realidad, no solamente, digamos, corresponde con unos estándares racionalizables, como el de la proporción, la armonía, la simetría, la eurritmia. Por ejemplo, si leemos la poética de Aristóteles, vamos a ver que él nos habla de cómo hacer una buena tragedia y hay unas reglas muy específicas y demás, sino que también vamos a encontrar más bien, digamos, como un énfasis en lo que produce el objeto bello, ¿no? El placer que produce el objeto bello, sea visto, sea escuchado, sea de otro tipo. Pero estas tres aproximaciones delatan un problema fundamental y es lo que podríamos llamar, si se quiere, una especie de polivalencia o ambigüedad de lo que hay detrás del término de lo bello, ¿no? Estudiosos como Cosman y Humberto Eco han notado justamente que la existencia del concepto de belleza desde la antigüedad está en cuestión, ¿no? Eso es una cuestión disputada, es algo que hay que conceptualizar, que hay que trabajar y que muchos de los pensadores antiguos van a preguntarse por eso porque no está completamente dado de entrada. ¿Por qué el término y todo lo que está en su familia de términos, calos, calón, etcétera? Pero en particular calos es un adjetivo que tiene muchas excepciones y que cubre muchos rasgos semánticos, ¿no? Para decirlo en términos aristotélicos, sacar una frasecita de cajón, lo bello se dice de muchas maneras, ¿no? Entra dentro de muchas categorías y esas categorías no son reductibles las unas a las otras. Entonces, estudiosos como Barney, Irving, han anotado que tenemos en este caso, en el caso de lo bello, como otros casos, como en el de lo bueno también, un caso de homonímido. Y eso implica que tenemos que estudiar el concepto desde diferentes puntos de vista, ¿no? No es lo mismo hablar de lo bello en el sentido de lo bueno o en el sentido de lo deseable o en el sentido de lo útil o en el sentido de lo placentero o de lo correcto o incluso de lo sagrado, ¿cierto? No es exactamente lo mismo. En algunos casos, todos estos conceptos van a coincidir y en otros casos no, ¿no? Por ejemplo, es obvio que hay algunas cosas que son útiles, pero no son placenteras, mucho menos bellas, ¿no? Puede ser útil que me pongan una inyección antitetánica para curar, digamos, una herida que me he hecho, pero de ahí a que eso sea algo bello, pues digamos que hay como un trecho bastante largo. Y hay cosas que son placenteras y son, digamos, disfrutables, pero que no necesariamente son buenas. En fin, el concepto mismo está en disputa y esto es buena parte, digamos, de lo que nosotros encontramos también complicado en la aproximación que tienen los antiguos al concepto de lo bello. Por ese motivo, quisiera empezar por una aproximación que es tal vez la que encontramos en los textos más antiguos, los presocráticos, en los primeros poetas, en Homero y demás, que es una relación muy estrecha entre lo bello y la naturaleza, ¿no? Entonces, para encontrar qué significa lo bello, la primera manera o el primer gesto es remitirse hacia la naturaleza, ¿no? Entonces, la belleza se encuentra en el mundo físico y entonces lo que nosotros hacemos es encontrar en el mundo físico, en el mundo que está dado a nuestros sentidos, ¿no? Una apreciación inicialmente sensorial, particularmente visual, pero también de otro tipo. Encontramos entonces ese primer gesto para encontrar la belleza y podríamos decir que este primer gesto es un gesto de tipo contemplativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando leemos los fragmentos de los filósofos presocráticos y nos encontramos, por ejemplo, con las declaraciones de algunos de estos pensadores o más bien los reportes de las declaraciones de algunos de estos pensadores sobre, por ejemplo, la belleza de los astros, la belleza, el movimiento de los astros, de los fenómenos naturales, de los ciclos naturales, etcétera, etcétera, vemos que se está encontrando la belleza, es en esa manera, digamos, de funcionar la naturaleza, el mundo natural. Y ahí se desprende, bueno, ahora sí, claramente no están viendo, pero si me creen, de ahí se desprende muy rápidamente, ¿no? de ese vínculo con la apreciación sensorial, en particular la visual, como les estaba comentando, una especie de decantamiento del concepto en un sentido normativo, teleológico, en la mayor parte de los casos, pero no necesariamente moral. ¿Mejor? Sí. Pero no necesariamente, pero no se vayan a dormir, que ahora sí parece una sala cuna. Pero no necesariamente moral, ¿no? En un sentido normativo, pasamos, digamos, de eso que advertimos en la naturaleza que funciona correctamente, que es lo natural, a establecer un sentido normativo. Y fíjense que nosotros, incluso nosotros mismos, tenemos ese gesto, ¿no? Decimos que aquello que es bueno y bello es lo natural, en muchos casos, no en todos, ¿no? No necesariamente moral, eso es importante tenerlo en cuenta, porque no necesariamente las cosas que nosotros, digamos, extrapolamos del mundo natural, pues las llevamos al terreno de lo moral, ¿no? Y de hecho la naturaleza, pues no tiene esos problemas, ¿no? No es como que, ¡ay! ¡Qué león tan malo por comerse la gacelita! ¿No? No. No necesariamente, pero pues para allá vamos. Ahora, el siguiente gesto, entonces, es naturalmente, como el de todos los presocráticos, es el preguntarse por un origen y entonces acá vemos la pregunta por la causa de lo que es bello, ¿no? ¿Qué es lo que causa aquello que nosotros llamamos bello? Y esto sí es prácticamente lo más importante que encontramos acá, la teoría pitagórica, es que esa corrección natural obedece a leyes de proporción y eso es a lo que nosotros llamamos perfección, ¿no? Las cosas que están perfectamente dispuestas en la naturaleza, esto es aquello a lo que llamamos bello, o por lo menos para estos pensadores iniciales, esto es aquello a lo que llamamos bello, y entonces es ese canon el que utilizamos para establecer lo que es bello, la causa pues de la belleza estaría en una disposición correcta, perfecta, proporcionada, etcétera. Y pues acá encontramos la famosa teoría de la armonía de la escuela pitagórica, ¿no? Toda esta matematización del mundo natural volcada a la teoría de la armonía, y para comentarles, digamos, o para ser evidente esto con un ejemplo, quise traerles este texto de Porfirio en la vida de Pitágoras que dice aquí, dice, Pitágoras prestó atención a la armonía del universo tras advertir la armonía universal de las esferas y de los astros que se mueven según estas, que nosotros no escuchamos a causa de la pequeñez de nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, en cierta forma ahí vemos, ¿no? Como que el cosmos es perfecto, nosotros los humanos somos como lo más imperfecto del cosmos, lo que me quedó como más chueco, y nosotros podemos comprender, gracias a que estamos dotados de intelecto, comprender, entender, racionalizar esa belleza, pero de todas maneras nosotros estamos en un nivel completamente diferente, ¿no? De ahí que nos tengamos que esforzar más. Para completar este testimonio, quise también traer este pequeño fragmento de Aesio en el que nos dice, bueno, Pitágoras fue el primero en llamar a lo que rodea todas las cosas cosmos, a causa del orden que se encuentra allí. Fíjense ustedes que la palabra cosmos en griego significa orden, ¿no? Disposición ordenada. Entonces, esta teoría, digamos, inicial, o esta primera aproximación de la belleza, equipara la belleza a la proporción, a la organización, a la correcta disposición, etcétera, y de ahí que ustedes vean que entre los primeros pensadores griegos el gesto siempre es casi que frenético a buscarle orden a las cosas, a buscarle la manera de racionalizarlas, la manera de entenderlas si ustedes quieren matemáticamente. Entonces, tenemos como esta progresión entre la idea de perfección, también una idea de completud, ¿no? Algo no puede ser perfecto, no puede ser completamente bello, sino está completo, y pues el orden natural, ¿no? Y de ahí que el instrumento que nosotros tenemos para entender la belleza desde esta primera aproximación sea naturalmente las matemáticas, ¿no? Que es la que nos permite como entender cómo está dispuesto armónicamente ese cosmos que, pues, que es bello y perfecto, y que es la causa de la belleza que nosotros advertimos en el mundo sencillo. Pero, el asunto no se queda ahí, ¿no? Naturalmente, hay un gesto de replicar esa belleza natural, ¿no? Esa belleza que nosotros advertimos, hay un gesto como por, en cierta forma, tratar de reproducir esa belleza, no basta solamente con la reproducción natural, ¿no? Como que nace un bebé y uno, ay, tan bonito, mírele los deditos y no sé qué, sino que también hay que producir, hay que reproducir esa belleza de otra manera y entonces hay quienes encuentran acá una primera idea de lo que es el arte, pero de nuevo, acá tenemos un problema, la palabra que nosotros traducimos por arte, el término arte, nosotros lo tomamos del latín arts artis, que es la traducción a su vez del griego tecne, que nosotros utilizamos realmente para decir otras cosas, ¿no? Técnicas, pero la ambigüedad es importante porque esa reproducción que yo les digo de la perfección que hay en la naturaleza no ocurre solamente en lo que nosotros llamamos arte hoy en día, ¿no? por ejemplo para la medicina es un arte en ese sentido porque trata de reproducir la correcta disposición del mundo natural, entonces si alguien está enfermo hay como que llevarlo de nuevo a esa disposición natural y entonces por ejemplo por eso tenemos el arte de la medicina y tenemos otro tipo de artes, ¿no? Casi todas tratando de buscar suplir, corregir, reencaminar, aquello que de pronto a la naturaleza humana le falta del mundo natural, ¿no? Recuerden ustedes ese famoso mito del protágoras de Prometeo, está Prometeo y Epimeteo dándole los dones a todos los animales, tienen una bolsa de dones, le dan a todos, a unos les dan garras, a otros les dan picos, a otros les dan plumas y de pronto se les sacaban todos los dones y quedó el ser humano sin nada y dicen Dios mío, ¿qué hacemos? No les dimos nada, bueno, démosle la justicia porque qué más podemos hacer, ¿sí? Pero en cierta forma el ser humano trata de suplir sus falencias, sus carencias con el arte, esa sería la idea y entonces la idea del arte es que hay que desarrollar una cierta destreza, habilidad o pericia para producir cosas acorde a ciertos estándares, estándares que ya vimos en esta primera aproximación son estándares naturales, ¿no? Entonces, si por ejemplo voy a reproducir algo que me supla mi carencia, por ejemplo, para, no sé, procurarme el alimento fácilmente, entonces hago un utensilio, que trata, digamos, de copiar un instrumento que tiene algún animal naturalmente, un pico muy afilado, por ejemplo, entonces copio eso con un cuchillo y entonces realizo ahí suplo esa necesidad. Pero, si lo ponemos en esos términos, estamos hablando ya no solamente de un conocimiento puramente contemplativo, no es como que solamente yo voy y miro el mundo natural y contemplo lo perfecto que es, sino que tenemos acá un caso de conocimiento práctico, ¿no? Es más bien, estoy viendo las necesidades que tengo, las estoy confrontando con el mundo natural y entonces estoy produciendo un conocimiento práctico, del cual habría un caso muy especial, del cual después nos ocupamos, que sería el de la inspiración y demás de la poesía, bueno, después lo miramos, pero entonces estamos hablando de un conocimiento práctico y adicional a eso, por eso hablé de la poesía rápidamente para después tratarlo, porque no solamente digamos que basta con suplir las necesidades que nosotros advertimos por contrastarnos con el mundo natural y ver nuestras carencias, sino que también surge la idea de que a través de estas técnicas producir, expresar, ¿no? Hay un aspecto expresivo que ya no es el mismo de otras técnicas como la medicina, sino que pues acá por ejemplo la poesía y técnicas de otro tipo pues no están tratando de suplir necesidades naturales, prácticas concretas, sino más bien de producir medios de expresión. Estos tres aspectos nos llevan a la pregunta de, bueno, ¿cuál es la relación con la naturaleza o con ese primer gesto que veíamos en los primeros pensadores? Y acá surge un concepto muy importante que es el concepto de mimesis, ¿no? Ya lo veníamos en cierta forma trabajando como diciendo, bueno, es por medio digamos de la contemplación del mundo natural y esa necesidad de copiar el mundo natural, de reproducir el mundo natural que empieza a surgir una relación con lo bello técnica artística, pero acá ya lo vemos ya técnicamente plasmado en el concepto de mimesis. Y esta frase que me encanta porque no es, no es digamos muy antigua, es realmente tardía de Plutarco en un texto maravilloso que les recomiendo a todos que lean que es ¿Cómo debe el joven escuchar poesía? Dice Plutarco, bueno, imitar algo excelente no es lo mismo que hacerlo excelentemente, ¿no? Fíjense que lo primero es el primer gesto, una cosa es que yo quiera imitar la naturaleza que es excelente de ella y entonces yo trate de buscar la manera de reproducir esa belleza, esa excelencia, esa perfección de la naturaleza y otra cosa más bien es imitar algo de una manera excelente. Acá ya entra como la idea del arte contemporánea y es como la ejecución perfecta diestra, ¿no? Hábil que es diferente a la reproducción exacta de algo. Solamente como les decía esto nos lleva a separar ciertas técnicas, ciertas artes que son, que buscan suplir necesidades que están en la naturaleza de otras que podríamos llamar más bien artes expresivas y viene todo el gran problema, ustedes lo conocen de las artes miméticas que tanto le molestan a Platón, pero entonces para evitar a Platón que ya sabemos que nos va a decir de entrada que no le gustan podemos empezar otra vez con Plutarco del mismo texto la siguiente cita y dice y aún más nos cuidaremos del joven en sí a la vez que lo introducimos en la poesía añadimos que el arte poético es un arte mimético y una facultad análoga a la pintura también que no escuche sólo aquello que todos repiten que la poesía es una pintura hablada y que la pintura es una poesía muda sino que además de esto le enseñemos que al ver una lagartija un mono o el rostro de tercites pintados sentimos placer y admiramos no tanto la belleza cuanto su semejanza pues por su misma naturaleza lo feo no puede ser bello pero la imitación si alcanza la semejanza ya sea sobre algo feo ya sea sobre algo bello es alabada y al contrario si crea una bella imagen de un cuerpo feo no ofrece lo conveniente y lo verosimo esta cita me encanta porque tercites era un señor muy feo pero si yo pinto a tercites bien si la pintura que yo hago de tercites es una pintura que lo imita perfectamente yo voy a decir uy que pintura tan bonita que cosa tan impresionante que destreza para pintar ese señor que es muy feo pero la imitación es bella la imitación está bien lograda y fíjense que acá ya se nos muestra el como el desbalance entre lo bello natural inicialmente y más bien lo bello logrado a partir de una destreza y de un arte pero otra cosa que es interesante de esto es que fíjense que el poder del arte mimético está es en reproducir las cosas de una manera fiel la estatua será bella si realmente reproduce bellamente aquello que quiere reproducir si es un mamarracho así como medio raro pues tal vez a estos pobres señores el arte abstracto no les diría mucho venían un picazo y dirían no porque no reproduce exactamente las cosas y hay esta idea de que uno encuentra digamos placer o encuentra ese placer en la contemplación de lo bello también en cosas que normalmente pues no llamaríamos bellas ¿no? entonces aquí encontramos una amplitud del término lástima que no se ve pero estas son lo que más se parece a fotos de la antigüedad son los famosos retratos de las momias del Fayum que son prácticamente ¿no? se moría la persona y entonces un artista muy diestro hacía la cara para ponerla en la momia que no no estaba tan ricamente ataviada y decorada como las momias egipcias era una momia más bien pobrecita pero la cara que le ponían prácticamente era la cara de la persona que se había muerto ¿no? y en eso consiste entonces en la belleza pues del arte funerario que no es precisamente el arte más jovial y placentero de todos pero consistía en esa reproducción ¿no? exacta de aquella persona que se había muerto y la famosa estatua de los discoboli ¿no? de los lanzadores de disco fíjense que en lo que consiste la belleza de esas estatuas es en prácticamente reproducir los músculos la tensión perfecta de los músculos del cuerpo etcétera ¿no? en eso consiste como en en imitar ¿no? la naturaleza ya sabíamos yo ya lo había anticipado el problema con todo esto lo va a encontrar Platón ¿no? Platón tiene esa idea de que el arte mimético para que para que pueda ser alabado tiene que ser un arte que imite de manera correcta lo que pasa es que Platón también tiene unas maneras muy interesantes y exigentes de entender lo que es lo correcto y por eso quise traerles este pequeño texto de la república que no es pequeño pero dice un poco así lo voy a leer me perdonan la 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 cantidad de texto es interesante por lo siguiente cito dice y no sabes que el principio es lo más importante en toda obra sobre todo cuando se trata de criaturas jóvenes y tiernas pues se hallan en la época en que se dejan moldear más fácilmente y admiten cualquier impresión que se quiera dejar grabada en ellas ¿no? eso Sócrates dice tiene razón dice Sócrates hemos de permitir pues tan ligeramente que los niños escuchen cualesquiera mitos forjados por el primero que llegue y que den cabida en su espíritu a ideas generalmente opuestas a las que creemos necesario que tengan inculcadas al llegar a mayores no debemos permitirlo en modo alguno no debemos dejar que los niños vean novelas por ejemplo sigue Sócrates debemos pues según parece vigilar ante todos los forjadores de mitos y aceptar los creados por ellos cuando estén bien y rechazarlos cuando no y convencer a las madres y a ellas para que cuenten a los niños los mitos autorizados moldeando de este modo sus almas por medio de las fábulas mejor todavía que sus cuerpos con las manos y habrá que rechazar la mayor parte de los que se cuentan ahora ¿cuáles? pues los mitos mayores por los mitos mayores dije juzgaremos también los menores porque es lógico que todos ellos mayores y menores sostenten el mismo cuño y produzcan los mismos efectos ¿no lo crees así? desde luego dijo pero todavía no comprendo cuáles son esos mayores de los que hablo sobre ellos aquellos que nos relataban Nesíodo y Homero y con ellos los demás poetas ahí tienes a los forjadores de falsas narraciones que han contado y cuentan a las gentes ¿qué clase de narraciones y qué tienes que censurar de ellas? aquello que hay que censurar ante todo y sobre todo especialmente si la mentira es además indecorosa ¿y qué es ello? que se da con palabras una falsa imagen de la naturaleza de los dioses y héroes como un pintor cuyo retrato no presentará la menor similitud con relación al modelo que intentará reproducir ¿no? así que tenemos esta misma idea de que la mimesis es buena si reproduce es bella si reproduce exactamente el original es mala si no lo hace pero además de todo que el sentido se traslada al campo de lo moral ¿no? esa belleza consiste en bondad ahí es donde está el problema platónico pero digamos seguimos teniendo una relación de belleza por correspondencia con el original y fíjense que Platón en cierta forma tiene que mantener esta idea muy presente no solamente para explicar el arte y otras cosas sino también para sostener su teoría principal su metafísica principal que es la que establece que el mundo inteligible es la causa del mundo sensible el mundo sensible en el que nosotros vivimos es imperfecto porque es una copia imperfecta de ese mundo inteligible y aquello que nosotros percibimos en este mundo sensible participa de las ideas que están en el mundo inteligible de una manera imperfecta de una manera degradada pero justamente cuál es la idea que es más fácil percibir en el mundo sensible de todas aquellas que están en el mundo inteligible justamente la belleza es a partir de la contemplación sensorial si ustedes me lo permiten de la digamos de la de la similitud que tiene el mundo sensible con el mundo inteligible que nosotros nos vamos acercando a las ideas entonces bueno digamos hasta ahí Platón ahora vamos a hablar de Aristóteles porque Aristóteles si tiene una idea un poquito diferente y Aristóteles en ese sentido está más cercano a lo que nosotros podríamos llamar estética en términos contemporáneos que Platón ese friso que está ahí que tampoco ustedes lo ven muy bien pero me lo creen pues es un friso en donde hay un montón de gente haciendo diferentes performances hay unos cantando hay otros bailando tocando instrumentos haciendo todo tipo de cosas recitando poesía en fin y de este de Aristóteles de Aristóteles que es desafortunadamente de quien menos voy a hablar hoy quise traer esta cita porque ahí muestra digamos como el decalash con Platón dice Aristóteles en la poética muy al principio dice la poesía épica y la poesía trágica así como la comedia la poesía de itirámbica y en su mayor parte la música con aulos con flautita y la música con lira todas estas artes son en su conjunto representaciones pero difieren las unas de las otras de tres maneras pueden representar con medios diferentes representar objetos diferentes o representar de modos diferentes ¿no? fíjense que el tipo de representación que es la música no es para nada el mismo tipo de representación que es por ejemplo el de la comedia o el que sería digamos de un arte como la pintura o la escultura y demás ¿no? entonces ahora se rompe como esa continuidad que tenía que haber entre el mundo físico necesariamente y la representación y ahora se introduce que la representación también puede digamos en cierta forma gozar de una cierta libertad ¿no? no solamente imito una rana por pintarla perfectamente por tratar de reproducir exactamente la rana como es sino que también la puedo imitar tratando de imitar su sonido o tal vez imitarla de un modo diferente ¿no? algo que pueda asemejarse a la rana pero que no sea propiamente una rana ¿no? en fin bien como dije voy a hablar muy poco de Aristóteles porque me interesa más como les dije ¿no? más los conceptos básicos en esta oportunidad quisiera llevar el asunto más bien mejor dicho Aristóteles es un paréntesis quisiera llevar el asunto más bien a Plotino Plotino es un gran amante de la belleza tiene varias ceneadas que tratan del asunto pero la ceneada quinta tiene este pequeño tratado sobre la belleza inteligible y esta es la que me interesa y justamente esa es la razón por la cual esta presentación se llama hacia la ciencia de la belleza y no hacia la estética del arte porque gente como Platón había llevado a Plotino en esta dirección me perdonan acá otra vez pontificar va a leer acá la palabra del señor Plotino in extenso no se me duerman todavía por favor así aquí un momento ah ok se ve mejor sí bueno muy bien sí porque es que estábamos acá en una en una prueba de oftalmología hasta yo misma pero a ver no sé cómo va a volver bien bien y en esta eneada dice Plotino lo siguiente si puesto que decimos que quien haya llegado a la contemplación del universo inteligible y haya aprendido la belleza de la inteligencia podrá también formarse una idea del padre de esta esto es del que está más allá de la inteligencia tratamos de entender y de expresarnos a nosotros mismos en la medida en que cabe expresar tales cosas de qué modo podría uno llegar a contemplar la belleza de la inteligencia y del mundo trascendente sean pues dos objetivos yuxtapuestos por ejemplo dos masas de piedra una informe y desprovista y otra reducida ya por el arte a estatua de un dios o de algún hombre de un dios por ejemplo de una gracia o de una musa de algún hombre más no uno cualquiera sino uno que el arte ha creado seleccionando rasgos de todos los hombres bellos ¿no? pues bien esta piedra transformada por el arte en belleza de forma aparecerá sí bella más no por ser piedra no por ser un objeto natural de lo contrario también otra sería igualmente bella sino gracias a la forma que le infundió el arte por consiguiente esta forma no la tenía la materia sino que estaba en la mente del que la concibió aún antes de que adviniera a la piedra pero estaba en el artista no en cuanto éste tenía ojos y manos sino porque éste participaba del arte luego en el arte está la belleza perdón luego en el arte esta belleza era muy superior y es que no es aquella belleza la que estaba en el arte la que desplazó a la piedra antes bien aquella se queda pero hay otra derivada del arte que es inferior a aquella pero ni aún este inferior se mantuvo pura en sí misma ni tal como ella quería salvo en la medida en que la piedra se dio al arte este trocalento hace un poco es para mostrarles que claro Platón nos decía que el mundo sensible es una copia del mundo inteligible es allá en el mundo de las ideas en donde se encuentra la belleza perfecta la belleza en sí que se si ustedes quieren se trasbasa en el mundo sensible por eso el mundo sensible es imperfecto hay errores pasan cosas y demás está sometida a la contingencia por medio de la contemplación de eso que es causa de eso que produce la belleza en el mundo sensible que nosotros nos aproximamos a la belleza en sí esa belleza que nosotros advertimos en el mundo sensible en realidad es belleza pero en un sentido degradado tenemos que buscar la verdadera pero resulta que como no es fácil ver el mundo de las ideas tenemos que remitirnos al intelecto de ahí que Platón nos está diciendo bueno no es en la belleza del mundo natural en sí que nosotros encontramos las cosas sino en la belleza que en cierta forma nosotros escudriñamos dentro del intelecto en si me lo permiten las formas los ideales los cánones las proporciones puede ser etc ¿no? y hay que pues Plotino tenga toda esta filosofía mística ¿no? que 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 basa toda su como su su concepción de la intelección de la superación del mundo sensible en la contemplación de la belleza es a través de la belleza que nosotros podemos llegar al mundo inteligible porque es la única idea que tiene manifestación física y nosotros somos seres físicos es primordialmente ¿no? y pues esto pues naturalmente nos recanta una teoría del placer entonces ¿por qué es importante la belleza? bueno no podría decir con Plotino claro porque tenemos el fin noble de conocer las ideas pero para la mayoría de la gente eso está como complicado entonces diría no pues en realidad es porque la contemplación de las cosas bellas de las formas de las cosas bien hechas nos produce placer uno tendría que preguntarse y es una de las grandes preguntas que hasta donde entiendo tiene la disciplina de la estética filosófica ¿qué tipo de placer produce la belleza? ¿es un placer físico? es decir cuando yo contemplo algo bello entonces se produce un placer físico en mi sentido de la vista o cuando pues con el perfume tal vez sería más fácil Platón lo dice por allá en el fileo cuando uno huele un perfume entonces ese placer es un placer físico que es muy especial pero ¿será que la belleza produce un placer físico? ¿o será que es un placer emocional? fíjense que toda la teoría de la catarsis lleva digamos la reflexión hacia ese punto ¿será que el placer que yo recibo al encontrarme con el objeto de la belleza es un placer emocional físico emocional o es una mezcla de los dos? preguntarse por esto sería en cierta forma para los pensadores antiguos en particular Aristóteles y Platón pero también Plotino y otros lo que justifica que nosotros estudiamos la belleza nosotros la estudiamos porque en últimas nos hace bien pero también porque nos vuelve mejores y por eso quisieran llevar el asunto al al amor ¿no? yo creo que ya todos anticipan que es lo que voy a decir Alexander Nehamas es un maravilloso ¿no? dice no es que la belleza en realidad no es un objeto de contemplación puramente sensorial sino que es el objeto del amor que es una cosa ahí entre un sentimiento una afección etcétera etcétera una cosa más complicadísima y nuestro mejor testimonio de esto es naturalmente Sócrates y Alcibiales ¿no? tenemos este hermosísimo pasaje de banquete en el que si somos capaces de leerlo no lo voy a leer todo pero yo sí voy a leer una partecita ¿no? Alcibiales está acá ustedes saben al final del banquete un poco haciéndole una escena de celos tremenda Sócrates porque Sócrates no le camina muy bien al asunto ¿no? entonces Alcibiales dice no pero es que yo le pongo trampas le hago encerrona ¿no? lo meto a la cama y él como que no reacciona y entonces Alcibiales quejándose dice ¿no? veis el efecto que Sócrates está en disposición amorosa con los jóvenes bellos que siempre está en torno suyo y se queda extasiado y que por otra parte ignora todo y nada nada sabe al menos por su apariencia ¿no? fíjense que esto es un reclamo de amante herido ¿no? Ay Sócrates no me pones atención pero a todos los muchachitos sí ¿no? ¿no es propio esto del sileno? Totalmente pues de ello está revestido por fuera como un sileno esculpido más por dentro una vez abierto ¿de cuántas templanzas compañeros de bebida crees que está lleno? Sabed que no le importa nada si alguien es bello sino que lo desprecie como ninguno podría imaginar ni si es rico ni si tiene algún otro privilegio de los celebrados por la multitud por el contrario considera que todas estas posesiones no valen nada y que nosotros no somos nada os lo aseguro pasa toda su vida ironizando y bromeando con la gente sin embargo las he visto ya una vez y me parece perdón más cuando se pone serio y se abre no sé si alguno ha visto las imágenes de su interior yo sin embargo las he visto ya una vez y me parecieron que eran tan divinas y doradas tan extensamente bellas y admirables que tenía que hacer sin más lo que Sócrates mandara y creyendo que estaba seriamente interesado por mi belleza pensé que era un encuentro feliz y que mi buena suerte era extraordinaria en la idea de que me era posible si complacía a Sócrates oír todo cuanto él sabía cuán tremendamente orgulloso en efecto estaba yo de mi belleza reflexionando pues sobre esto aunque hasta entonces no solía estar solo con él sin acompañante en esta ocasión sin embargo lo despedí y me quedé solo en su compañía preciso es ante vosotros decir toda la verdad así pues prestada atención y si miento Sócrates refútame que queden efectos señores a solas con él y creía al punto que iba a decirme las cosas que en la soledad de un amante diría su amado y estaba contento pero no sucedió absolutamente nada de él piensen que uno puede leer esto literalmente como lo decía yo la pataleta del amado como no me ponen atención pero también uno tiene que leerlo entre líneas Sócrates es ese sileno que está lleno de imágenes bellas y cuáles son esas imágenes bellas pues esas proyecciones del mundo inteligible fíjense que Sócrates está todo el tiempo buscando encontrando las causas de las cosas porque las cosas buenas porque las cosas son justas porque las cosas son bellas y es ese conocimiento de la idea en últimas lo que hace a Sócrates bello que aparentemente era un señor bien feo pero lo que lo hace bello es el conocimiento de la belleza lo que lo hace bueno es el conocimiento de la bondad lo que lo hace virtuoso es el conocimiento de la virtud la famosa tesis socrática de que la virtud es conocimiento esa belleza nosotros la encontramos también en el discurso de Diotima recuerden la escala Moris que dicen como bueno usted quiere como llegar al tanto del asunto primero hay que enamorarse de los cuerpos bellos de todos y luego de uno solo de que si es bello o sea primero hay que ser como tolerante y luego solamente uno y después de las almas y después de las ciencias y después de las artes y las ciencias y demás hasta que tú se llega a la virtud fíjense que en ese sentido es que la belleza es como ese punto de partida ese camino que lleva a la a la perfección intelectual de la que de cierta forma habla Plotín y de ahí que la ciencia de la belleza para los antiguos resultara ser importantísima si yo educo a un niño lo tengo que educar no solamente con buenas técnicas y artes o sea no solamente importa que yo lo vuelva a ser un buen médico que yo le enseñe a ser un buen médico sino que además de todo lo tengo que enseñar a contemplar la belleza porque en últimas es eso lo que lo va a llevar a la virtud al conocimiento y demás ¿no? entonces por ejemplo ustedes ven la República Platón está diciendo es que los niños no solamente la gimnasia para que tengan un buen cuerpo y las matemáticas y demás sino que también hay que acostumbrarlos a deleitarse con la belleza con la música y buenas armonías y la pintura y la buena poesía etcétera etcétera en cierta forma esa ciencia de la belleza esa aproximación a la belleza funciona como la puerta a todo tipo de conocimientos bueno quien habla de amor quien habla de placer habla de deseo ¿no? y ya voy a terminar no se preocupen ¿y por qué? Constant David Constant en un interesante texto que hace una revisión del concepto de belleza en la antigüedad nos dice que si hay un término que realmente corresponde con lo que nosotros llamaríamos belleza hoy en día dentro del campo de la estética no es el calos con una lambda sino el calos con dos lambdas ¿no? que sería un poco más esa belleza física inicialmente asociada con la atracción erótica pero que después digamos va teniendo otra proyección a medida que se va desarrollando el concepto y que va llegando se va decantando incluso hasta textos como el texto perigipseos ¿no? sobre lo sublime de pseudolongino que es como el texto más estético que hay dentro de los que hay en la antigüedad nuevamente el banquete también no lo vemos bien pero en una partecita anterior a la pataleta de nuestro querido Alcibíades dice dice así el texto entonces bueno todo el mundo ustedes saben tiende hacia lo hacia lo natural hacia ese fin natural esas aproximaciones teleológicas y entonces dado que el ser humano tiene un alma que es de naturaleza divina que es de la misma naturaleza que las cosas que se encuentran en el mundo inteligible entonces llega un momento en que en que el ser humano debido a su naturaleza divina que es de tipo inmortal pues necesita mantener la inmortalidad no la podemos mantener porque estamos en el mundo físico nos morimos esas cosas entonces la única manera de mantener esa inmortalidad o ese carácter divino del mundo es supracensible es procrear y engendrar ¿no? y entonces dice así ¿no? pues entonces llega uno ya a la edad desea procrear y engendrar y entonces busca también él dice creo yo Sócrates en su entorno la belleza en la que pueda engendrar pues en lo feo nunca engendrará mutantes mutantes así pues en razón de su fecundidad se apega a los cuerpos bellos más que a los feos y si se tropieza con un alma bella noble y bien dotada por naturaleza entonces muestra un gran interés por el conjunto ¿no? o sea jackpot puede llegar un cuerpo bellano ante esta persona tiene al punto abundancia de razonamiento sobre la virtud sobre cómo debe ser el hombre bueno y lo que debe practicar e intenta educarlo en efecto en efecto al estar en contacto creo yo con lo bello y tener relación con ello da luz y procrea lo que desde hacía tiempo tenía concebido no solo en su presencia sino también recordándolo en su ausencia y en común con el objeto bello ayuda a criarlo engendrado de suerte que los de tal naturaleza mantienen entre sí una comunidad mucho mayor que la de los hijos y una amistad más sólida puesto que tienen en común hijos más bellos inmortales fíjense que de nuevo se está trasladando el asunto de la naturaleza cómo mantenemos nuestra inmortalidad pues procreando uno que me reemplace cuando yo me muera y así sucesivamente pero en este caso no estamos hablando de ese tipo de hijos estos hijos más bellos e inmortales son esos discursos sobre las causas de la belleza en el mundo físico sobre la bondad y demás que nosotros vamos reproduciendo constantemente y es en ellos en donde se encuentra digamos esa aproximación esa belleza que nos hace acercarnos al mundo inteligible ¿no? al conocimiento verdadero y para terminar pues esa es la propuesta digamos de conceptos básicos para iniciar este ciclo de charlas tenemos el conocimiento que ahí me aparece en vello con ve pequeña no es el vello capilar lo siento es un error no me había dado cuenta pero justamente acá se nos habla de que el objeto de la contemplación de la belleza pues es en últimas el conocimiento y cito en efecto quien hasta aquí haya sido instruido en las cosas del amor este es el discurso de Diotima ¿no? tras haber contemplado las cosas bellas en ordenada y correcta sucesión descubrirá de repente llegando ya al término de su iniciación amorosa algo maravillosamente bello por naturaleza a saber aquello mismo Sócrates por lo que precisamente hicieron todos los esfuerzos anteriores que en primer lugar existe siempre y nace ni perece ni crece ni decrece en segundo lugar no es bello en un aspecto y feo en otro ni unas veces bello y otras no ni bello respecto a una cosa y feo respecto a otra ni aquí bello ni allí feo como si fuera para unos bello perdón y para otros feo ni tampoco se le aparecerá esta belleza bajo la forma de un rostro ni de unas manos ni de cualquier otra cosa de las que participa un cuerpo ni como un razonamiento ni como una ciencia ni como existente en otras cosas por ejemplo en un ser vivo en la tierra en el cielo o en algún otro sino la belleza en sí que es siempre consigo misma específicamente única mientras que todas las cosas bellas participan de ella de una manera tal que el nacimiento y la muerte de estas no les causa ni aumento ni disminución ni le ocurre absolutamente nada entonces en últimas toda esta búsqueda de la belleza es una búsqueda por ese conocimiento único perfecto estático que siempre es de la misma manera en el que que funciona como causa de las cosas que tenemos en el mundo físico y que estructura nuestra realidad ya para terminar entonces lo que les presenté fue iniciando por una multivocidad del término belleza y de lo bello de todas las maneras en las que se dice esto en la antigüedad pasar a una concepción atada a la naturaleza y mostrar la idea de corrección natural y la teoría de la proporción como punto de partida para contemplar o para comprender lo bello luego esta conexión de lo bello con el término de bondad la teoría de la mimesis la dimensión metafísica que tiene ese concepto de belleza y de ahí pues que tengamos los elementos de una ciencia de lo bello muchísimas gracias queremos agradecer enormemente a la profesora Liliana Carolina Sánchez por esta hermosa presentación de digamos su apreciación de la belleza a la luz pues de el conocimiento que tiene de la filosofía antigua de la griega especialmente pues que hizo en esta exposición y este es el momento en que podemos entrar a dialogar hacer preguntas que tengan ustedes frente a lo que ella nos ha pues digamos que entregado en este rato pues que esperamos perfecto sí voy a fijarme acá sí igualmente les quiero recordar que están abiertas pues las en este momento el espacio para las preguntas y pues también tanto para los que están acá presentes pues para los que están igualmente siguiéndonos de manera virtual no sé si tienen preguntas a ver aquí sí la pregunta para la profesora Carolina se puede decir que lo teleológico de la belleza está determinado por lo metafísico o fe bueno si estamos hablando de lo teleológico tenemos una idea de un fin y esa idea o ese fin ese principio final esa causa final pues tiene que estar en el terreno de lo metafísico porque es justamente una causa entonces sí sí una de las cosas que la ruta más interesantes en el grupo de la filosofía antigua en el campo de este con también de la ética es su capacidad de distanciarnos de nuestros propios modos de los conceptos de la modernidad y en cierto sentido no solo distanciarnos de esos otros que no también asentarnos más en la vida cotidiana y vamos en la vida y vida en que es una transformación muy potente en la filosofía greca no pienso justamente lo que se dejamos ahí con el concepto de el ejemplo muy claro de esto cuando piensa en el concepto moderno un concepto descarnado una belleza que es absolutamente desinteresada concentrada en la pura forma no sabes que hay en absoluto con ningún deseo de conexión o con ningún apetito sensorial y es la concepción digamos dominante de lobo hecho en la modernidad pero lo que permite a nosotros nada más que lo intento hacer ahí es pensar miremos también la intención del deseo en lobo hecho y recortemos que también está integrado como te digo creo que eso me parece muy interesante porque permite conectar con esos puntos más cotidianos del gobierno que también están y necesitan integrados a él para que recordemos y no olvidemos esas posibilidades digamos de la belleza y distanciarnos de nuestras propias tradiciones y en el ambiente si uno lo ve desde el punto de vista platónico por ejemplo para que nosotros nos ocupamos de buscar lo bello de buscar el concepto de la belleza de buscar esa abstracción que está en el mundo inteligible en últimas porque es buscando eso que nosotros vivimos bien que nosotros tenemos una vida buena es creando digamos como ese arte de aproximarnos a esa idea que nosotros en últimas perfeccionamos el arte de vivir bien claro ahí las dos cosas están completamente integradas que eso es algo que probablemente en nuestro mundo ya no es tan evidente o no lo es en no sé eso por ejemplo en Aristóteles y últimamente muchas de las recientes interpretaciones de Aristóteles hay quienes sostienen que Aristóteles en cambio sí tiene algunos lugares de su obra en donde él sí está como preocupado solamente de la precesión estética exacto por eso me quería concentrar más en Platón y bueno y Plotino que en últimas sí nos va a decir bueno es que la contemplación de la belleza en últimas es lo que devuelve nuestra alma al reino en donde ella debe habitar lo que nos lleva digamos a reencontrarnos con nuestra propia naturaleza pero pero naturalmente la dimensión práctica es la importante yo creería que que es esa la 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 búsqueda de una ciencia de la belleza como por así decirlo incluso desde los pitagóricos no la la necesidad de contemplar el mundo natural de racionalizarlo de entenderlo y demás obedece también a la importancia que se le da a la búsqueda de una vida buena de una vida deseable de una vida que merezca ser vivida que sea placentera y agradable bien dice acá Sebastián García se apropió el concepto de belleza dentro de la mística medieval incluso desde la cuestión de la bondad y la conexión con las enseñanzas cristianas en los evangelios pregunta él que si todo esto tiene algún tipo de conexión Sebastián te conozco claro sí y de hecho la mística medieval es una mística altamente influenciada por Plotino por el neoplatonismo entonces naturalmente y buena parte digamos de la aproximación a la a la música y a y a otras artes en la educación medieval tiene que ver con esa aproximación digamos a lo a lo divino a lo superior a la causa de todo que en últimas es la misma idea de Plotino que es a través de la belleza que nos encontramos con la idea de lo uno inteligible entonces yo creo que sí ya los evangelios sirven como de como de de mediador ahí para 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 la apropiación de esta idea pero yo pensaría que sí que esa es una apropiación pluramente Plotiniano sí adelante cuál es tu nombre Ricardo ven acá ya es la pregunta Ricardo adelante sí claro Ricardo para que puedan escucharte también los demás compañeros que están en el medio virtual profeola muchas gracias por la pues aunque llegué súper tarde los tiempos me sorprendieron entonces llegué muy tarde y de hecho pues de entrada pido disculpas si tal vez la pregunta que quiero hacer o las preguntas que quiero hacer ya se tocaron bueno partiendo del abordaje del banquete donde se plantea esa escalera para encontrar el amor o apreciar lo bello cómo podría uno podría uno a partir de acá pues plantear un inicio de un dualismo en el que se le da mayor importancia a una belleza intelectual que a una belleza de otra forma una belleza material a una belleza natural y cómo puede uno dialogar con esto que pues yo sí creo que hay un dualismo la misma escalera parte de algo muy material biológico natural pero termina completamente en un mundo de las ideas e incluso un mundo de las ideas que después va a ir tal vez reemplazando pues ya mucho después de Grecia pero va a ir reemplazando incluso lo divino cómo podría uno entonces entender esto además volviendo al énfasis que usted hace de la vida práctica que es pues uno de los principios de lo más importante para estas teorías griegas y otra pregunta que puede tener relación es también bueno no tiene relación es si encuentra usted problemático pensarse que lo bello es lo bueno como de alguna forma equiparar una dimensión estética con una dimensión ética y si claro también podría tener problemas sobre todo en la actualidad para entender lo ético donde tal vez lo estético sobre todo pensando en una estética muy superficial y muy material podría pues darnos unos criterios muy problemáticos para lo bello y lo último es tal vez ya lo dijo en la conferencia que otros criterios de lo bello puede encontrar uno sobre todo en los presocráticos ahorita habla de los pitagóricos entonces de pronto si nos puede compartir unos otros elementos de todo lo que conoce de la filosofía antigua para entender lo bello apreciando la naturaleza apreciando lo divino etcétera gracias gracias Ricardo me da mucho gusto volverte lo primero sí 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 no todos los antiguos son dualistas pero claramente Platón lo es y y eso es importante porque para Platón y para Plotino y la tradición neoplatónica es importante mantener eso porque porque resulta que el mundo natural es contingente las cosas no son permanente mente bellas no por más que uno diga ay tienes que mirar la belleza más allá de la apariencia no pues resulta que las cosas en el mundo sensible están sometidas a corrupción no nadie es eterno en el mundo entonces pues claro al ser el mundo sensible un mundo contingente y al depender muchas cosas de cuestiones puramente circunstanciales pues no es un terreno en el que uno pueda hablar de algo que es objetivamente bello para Platón porque de hecho en uno de los textos que yo presentaba dice no es que lo bello no puede ser algo que sea bello para unos y no para otros o que sea bello aquí y no allá lo bello en sí mismo tiene que ser algo que cobije absolutamente todo entonces digamos que en ese sentido sí es supremamente necesario mantener el dualismo lo que nosotros decimos que es bello acá pues es algo que participa en mayor o menor medida de la belleza pero no es lo bello en sí mismo no es como que ay estoy súper enamorada de alguien y digo ay esa es la belleza en sí no justamente no va a pasar jamás no ese tipo eso es importante ahora con relación a lo segundo Ricardo ese es uno de los grandes problemas y yo creo que que la conceptualización de lo bello y de la belleza en los antiguos se enfrenta justamente a eso es un término tan polisémico que hay que que hay que realmente hacer un esfuerzo intelectual para separarlo de otras de otras áreas ¿no? eh por ejemplo cuando cuando le preguntan a Sócrates oye Sócrates poseéis ¿no? ¿cómo estás? él dice calos ¿no? no 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 es que esté diciendo eso es muy bonito sino estoy bien ¿no? en el uso normal del lenguaje está esa ambivalencia pero el asunto es que no todas las cosas buenas son bellas yo ya ponía el ejemplo ponía un ejemplo al principio eh eh Ricardo ¿no? no no hay cosas muy buenas hay no sé remedios muy buenos que que bellos no son o que recibirlos no se reciben muy bellamente no sé ¿sí? pero buenos son y hay cosas que son útiles que no son bellas y lo y se ve si hay cosas bellas que no son útiles y que no son buenas y y entonces eso siempre plantea un problema ¿son realmente cosas distintas? ¿será que cuando llamamos algo bello algo bueno estamos confundiéndonos categorialmente? ¿o será que hay un terreno en el que esas cosas digamos si son coextensivas y que más bien llamamos bello y bueno la mayor parte de las veces a cosas que no son ni lo uno ni lo otro ¿no? y entonces de ahí que nosotros tuviéramos esa necesidad imperiosa de afinar por medio de la filosofía nuestra concepción de las cosas para no llamar aleatoriamente cosas a las cosas buenas o bellas cuando no lo son ¿no? entonces ese es un problema interesante y yo creo que es un problema fundamental ¿no? ahí si Aristóteles no sirve Aristóteles por ejemplo al final de la ética Nicomaquea en el libro 10 él dice ah no claro pues hay unos tipos de vida como el tipo de vida política lleno de elogios y esta gente vive muy bien y pues muchos dirán que tienen una vida bella y buena hasta cierto punto pero ¿será que eso es lo más bello y lo más bueno? eso es otra cosa ¿no? yo puedo tener amigos y amigos digamos por el placer o por la utilidad y esas amistades más o menos funcionar bien pero ¿será que esa es la verdadera amistad? eso es otra cosa entonces siempre hay digamos como esa pregunta de si a veces no será que nosotros tenemos el juicio un poquito digamos ligero y llamamos a las cosas bellas, buenas, etcétera cuando realmente no lo son y por eso tenemos que investigar la belleza para poder saber realmente qué es lo bello y qué no lo es es claro eso es un punto muy importante y es un punto importante porque resulta que de pronto a nosotros nos han criado desde chiquitos pues mentiras no le cuenten a nadie que yo dije esto pero de pronto digamos a alguien lo han criado desde chiquito pensando que las cosas buenas que las costumbres de su lugar son buenas y resulta que después sale de su lugar y coteja con otros y dice uy no qué atrocidad yo vivía entre bárbaros como así se acostumbraba esto en mi casa qué barbaridad ¿no? los platos no se lavan así pero digamos que eso digamos sería como una obligación moral ¿no? aprender realmente qué es lo bello y qué es lo bueno y demás y para completar con tu última pregunta pues en últimas no sé si los voy a poner palabras en la boca a Platón y de pronto ya hay algún platónico escuchándonos y brinca pero pues en últimas ese campanazo de los antiguos es importante para nosotros hoy en día porque hay estándares y cánones que se venden como cosas buenas deseables bellas útiles y demás que tal vez no lo sean y que tal vez más bien sean perjudiciales y perniciosas si nosotros basemos nuestra vida en un concepto de lo que es bello bueno y deseable y que tal vez no lo sea tanto ¿no? y no lo cuestionamos entonces en última sí creo que es una buena invitación preguntarse bueno ¿qué es lo bello realmente? ¿qué es lo bello en sí? como diría Platón ¿dónde está la belleza en sí? ¿y cuál es su relación con lo bueno? y en últimas eso que 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 le aporta mi vida de todos los días a mi vida práctica a la cotidianidad ¿no? pero creo que es también pues pues por esa exigencia conceptual gracias Ricardo ¿alguna otra pregunta? sea por acá por el chat o no a mí me gustaría pues quizás cerrar un poco la la participación pues que tenemos ahora y en la charla que pues tenemos igualmente con la profesora Carolina quizás invitándolos a a pensar un poco la gran importancia que tiene este eh concepto tan ambiguo polivalente como es el el concepto de la belleza y me parece que todo lo que la profesora nos ha expuesto teniendo como referentes estos pensadores de la antigüedad de una u otra forma eh sigue vigente es que eh incluso en el campo del arte eh lo digo porque pues digamos que hasta la década de los 70 80 del siglo pasado eh era podríamos decir que una blasfemia volver a proponer eh el concepto de belleza dentro de la producción artística cierto y una belleza pues pensada en unos términos puramente estéticos digamos que esa pelea la la se empezó a ver desde las mismas vanguardias pero eh digamos que desde los 90 hasta nuestros días vemos que todos esos matices con los que la profesora Carolina nos ha eh mostrado las posibilidades de significado que tiene la belleza están presentes en el cine están presentes eh en las manifestaciones plásticas están manifestes pues presente igualmente en la literatura y yo creo que eso nos habla de la riqueza y vigencia que sigue teniendo este concepto de la belleza desde el punto de vista estético desde el punto de vista por supuesto de la producción creativa artística literaria poética como ustedes quieran pues eh ubicar la manifestación creativa y no sé si quisiera cerrar profesora con algo más cierto eh en relación con esto adelante profe justamente con lo que dijo el profesor y John Frey acabé de recordar que no te contesté una pregunta y y es es importante porque claro entre los presocráticos un primer concepto de belleza es aquello que eh refleja la naturaleza proporcionado organizado eh completo ¿no? la idea por ejemplo de perfección en la antigüedad es la idea de completud algo que está perfecto es algo que está completo que no le falta nada que no requiere de nada que no que no digamos tiene ningún tipo de indigencia o carencia ¿no? y y en últimas la idea de una vida buena es una vida que no tiene ninguna carencia entonces decimos bueno pues tener una vida buena es una vida que tiene eh ¿no? es bueno bello etcétera etcétera ¿no? fíjense Aristóteles por allá diciéndole ah para tener una vida buena y buenos amigos pues uno tiene que ser unas condiciones ahí muy difíciles de cumplir eh pero sí es importante ver como toda esta polisemia porque en últimas eh en últimas eso es a lo que nos invita un poco la reflexión filosófica desde los antiguos es escudriñando el concepto es haciendo el trabajo conceptual desenterrando los principios analizando las causas que nosotros podemos después aplicarlas en nuestro diario vivir entonces tenemos todo eso tenemos eh la belleza que trata de copiar la naturaleza tenemos la belleza que en cambio se produce por medio de una expresión eh no quise hablar de Aristóteles justamente porque por ahí la teoría de la catarsis y demás va pues digamos eso abre otro otro campo pero efectivamente digamos creo que es una es un son conceptos muy importantes que tocan eh la pregunta que hacía que hacía Ricardo que tocan el mundo práctico el mundo ético el mundo político ¿no? la manifestación que nosotros vemos de todos los aspectos de la vida en el mundo físico entonces sí creo que es muy bueno de nuevo queremos agradecer la participación de la profesora Liliana Carolina Sánchez en esta aula abierta que inauguramos en el día de hoy les quiero recordar igualmente a los que se inscribieron pues que también convoquen a sus amigos para que puedan nutrirse muchísimo de estas distintas vertientes interpretaciones relacionadas pues con el campo de la estética y concretamente les quiero recordar que para dentro de ocho días estamos hablando del lunes veinticuatro veinticuatro de julio la profesora Paula mira va pues acompañarnos su charla exposición que tiene como título edipo detective de su propio crimen así pues que los esperamos nuevamente mil gracias por la participación y nos veremos entonces puntualmente el próximo lunes a las cuatro de la tarde bueno que estén muy bien adiós gracias